gracias por continuar con nosotros y antes de concluir déjeme platicarle que el mercado Miguel Hidalgo usted dirá ay Diosito santo y ese cuál será bueno pues es el que se conoce como de San Agustín se pondrá de manteles largos este próximo sábado sábado veinticuatro de agosto se va a celebrar por sexto año consecutivo el festival de la enchilada y la corunda los más de 20 locatarios reconocidos por la preparación de platillos regionales darán muestra de la calidad limpieza y sazón en más de dos mil diferentes platillos que se ofrecerán de manera gratuita para el disfrute de turistas y las familias morelianas vean nomás las enchiladas y el buñuelote ahí y el y el atole no les dispararon un atole y este y su y su este y su tamalito no pero bueno en fin bueno el ayuntamiento a través de la dirección de mercados y comercio en la vía pública están sumándose al esfuerzo también de los locatarios para preparar esta muestra gastronómica en donde además se ofrecerá un amplio programa cultural para que se pueda pasar pues un rato a todo dar mire el señor torres robándose una corunda pero bueno vicente baeza director de mercados otra vez es director de mercados vicente baeza puntualizó que el presidente municipal de morelia está complacido de apoyar a los comerciantes organizados que tienen toda la voluntad y ganas de progresar por ello dijo que una de las principales instrucciones del ascalde es trabajar para el desarrollo de los mercados morelianos fíjese usted que el programa cultural que también estarán ofreciendo arrancará con la presentación del baladista fernando rodríguez habrá baile de salón de la época de oro y durante toda la tarde hasta las 10 de la noche habrá musiquita y que bailecito a partir de las 4 de la tarde es este próximo sábado 24 de agosto ahí en san agustín el festival de la enchilada y la corunda ha logrado una muy buena aceptación donde tan solo el año pasado se registró una asistencia de poco más de 3 mil visitantes por lo que se espera que este año ocurra una afluencia similar festival de la enchilada y la corunda en san agustín este próximo sábado para que usted se dé una vueltecita ya le dejamos una opción para este fin de semana y es de esta forma como llegamos al final de frecuencia informativa libre este martes 20 de agosto de el año 2013 muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por este espacio doctor abriel lópez rivera gracias por tu respaldo y apoyo mi querido el y lópez el productor general responsable de todo lo que hacemos en frecuencia informativa libre es el licenciado félix se lo riaga el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de michoacán estamos trabajando para usted coma tranquilo ya está informado soy juan jose rosales gallegos yo un saludo listo y el el